Este chico cafecito regresa a mi apartamento con otro chico de las aplicaciones de citas Es el secreto Claudia Oh my god Buenos días cafecitas y cafecitas Oh my god El desastre, el drama que tenemos montado Ahora mismo estoy mirando los Sony Angels Solo estoy pensando como me voy a llevar todos estos muñequitos al otro apartamento al que voy a ir O espero que sea un apartamento y no sea un hotel Contexto por si alguien no vio el último vlog Básicamente hubo una confusión, hubo un problemita Y nos tenemos que ir de este maravilloso apartamento que yo, o sea, estoy obsesionado con este apartamento Me encanta la luz natural que entra, me encanta la ubicación Está como en el centro de Bangkok pero no está como en el corazón de Bangkok No se siente como muy estresado, no hay mucho ruido Es perfecto Y de hecho sabéis que yo siempre que vengo a Bangkok esta es como mi segunda o tercera vez que me quedo en estos apartamentos Porque a mi me gustan muchísimo Pero si tuvimos como todo un lío Y al parecer como que no puedo alargar Y os lo contaré como más adelante Como más en detalle La gente que trabaja en este apartamento es maravillosa No me estoy quejando de eso Pero es que literalmente según ellos no hay como unidades disponibles para yo poderme ir a vivir Entonces al día de hoy sigo sin tener sitio para ir a vivir después de este apartamento Lo que pasa es que la embajada coreana tiene mi pasaporte Por lo que no puedo ir a un hotel y decir Hola vengo a hacer el check in soy este chico Manuel, mi amiguito Manuel tuvo una solución Que es como decirle a una amiga de su novio que vive aquí en Bangkok De ok vamos a reservar una habitación a tu nombre Les das como el pasaporte Y soy yo quien sube a la habitación O si quieres como subir a la habitación para que ellas lo vean En fin ese no es el caso Lo que pasa es que los hoteles aquí son pequeños y son muy caros Y yo la verdad que he acumulado muchísimas cosas a lo largo de estos cuatro meses de exilio Entonces lo ideal si sería un apartamento Pero resulta que ahora está como todo el tema de Airbnb No sé en que parte del mundo viviréis vosotros Pero a mi me salen muchos tiktoks sobre todo de Barcelona o de España Que el alquiler vacacional para turistas está como super irregulado De que la gente literalmente no se puede permitir el alquiler en su propia ciudad O en su propio país en otra ciudad Porque todos esos apartamentos son como turísticos Aquí en Tailandia, o sea sé que es fácil compararlo Pero aquí en Tailandia no funciona así Cualquier persona que haya vivido en Tailandia En uno de estos apartamentos sabrá que el 99% de la gente que vive aquí son chinos Y los mismos propietarios de estos apartamentos también son chinos O sea por ejemplo el que tiene toda esta planta de apartamentos en mi edificio es chino Él tiene como quizás como 50 unidades en este apartamento Y ya le pregunté a él si me podía como buscar uno Pero me dijo que no Porque noviembre es como la temporada alta Y los tiene todos super super ocupados O sea más que como condominios de vivienda Literalmente son como condominios pero para alquilar vacacionalmente Lo que sucede es que en Airbnb solo te los deja alquilar si es un mínimo de 28 días Pero yo en 15 días ya estoy de vuelta en Corea del Sur Ojalá sea con una pizza en mano y ya veremos como termina todo eso Pero en fin que hemos tenido toda la situación y me tengo que ir de este apartamento Por ahora me voy a preocupar en empacar y recoger todas mis cosas Tengo como 2 horas para hacerlo a las 12 del mediodía me tengo que ir Tengo pensado luego bajar como al lobby de este apartamento Porque ahí hay como una especie de sala donde te puedes sentar Hay como unos sofás entonces me voy a pasar como 3-4 horas llamando a todos los hoteles Todos los Airbnb's a ver si puedo hacer el check-in sin un pasaporte Y a ver si está disponible para estas dos próximas semanas Pero honestamente cafecitos yo les sonrío la vida Estoy feliz ¿Sabéis por qué? Porque no me paráis de etiquetar en historias diciendo que ya habéis recibido mi libro El K-Guide Entonces eso a mi me pone como demasiado feliz Estoy viendo como todo el rato en Instagram a ver si alguien me etiqueta Por favor si habéis comprado la guía más a este de Corea del Sur Enviadme fotitos por Instagram Dicho esto yo me voy a terminar en la lista americano Nos pondremos a hacer las maletas Creo que vamos a hacer como una hora para recoger toda esta planta de aquí Y otra hora para recoger la planta de arriba Creo que lo puedo hacer O sea lo bueno es que no tengo que meterlo todo en dos maletas Puedo llevar como diferentes bolsas Y eso como que me lo va a facilitar mucho Así que eso cafecitos vosotros Disfrutar del vlog Cafecitos acaban de venir los de este apartamento a preguntarme De que como tenía la situación de que me tengo que ir en dos horas Y yo o sea si son super amables Ellas pues que de verdad se me hace tan extraño Es que no me lo creo Pondría la mano en el fuego para decir O sea creo que me están mintiendo Y no le quieren alquilar como solo dos semanas a alguien O sea que lo entiendo Supongo que le sale más rentable a ellos alquilarlo como a alguien Que venga a pasar como yo Viene tres o cuatro meses que no solo dos semanas Porque tienen que hacer como el nuevo check in, check out Todas esas cosas Pero no sé Yo les regalé Sony Angels a estas chicas Y pensaba que éramos amigos Pero al parecer no lo somos Voy a coger esta manta Y luego la vamos a lavar Si hay lavadora en el siguiente Airbnb La vamos a poner aquí Y aquí voy a poner como todos los Sony Angels Un, dos, tres y Es muy gracioso porque Desde hace como dos semanas No me paráis de etiquetar en vídeos de gente Sobre todo en España Que ahora está obsesionado con los Sony Angels Y diciendo que los Sony Angels son feos ¿Cómo van a ser feos estos muñequitos? Lo que pasa que la gente que veo que Mirar que feos son estos muñequitos Son como falsos Pues obvio que los falsos La cara está como rara Pero en los originales O sea, si creéis que esto es algo feo Creo que tenéis un problema O sea, es la cosa más adorable del mundo entero Sony Angels Se le cayó el gorro Esto es a lo que yo me refería Lo vamos a poner como aquí Este cojín, esta almohada Y veis, cabe perfecto Ok, pero ahora en serio, cafecitos Creo que voy a dejar de hablar a la cámara Pondré como un timelapse aesthetic Porque si no, no avanzamos Pondré como un timelapse Pondré como un timelapse Y cafecitos Esta es la situación actual Llevo una hora y media recogiéndolo todo Yo de verdad O sea, la pregunta del millón ¿Cómo se supone? Vale, esto porque me voy ahora a un apartamento Pero ¿Cómo se supone que yo voy a llevar todo esto a Corea del Sur? O sea, aquí tendremos un problema muy grande Es que yo soy todo lo contrario de minimalista Soy maximalista Pero es que no sé Como que tengo demasiadas cosas En plan ropa Cosas del baño Más cosméticos Todo esto Una, dos, tres bolsas Estas tres bolsas están llenas de cosméticos Productos de la ducha Tengo un problema O sea, realmente tengo un problema Aquí he puesto la cafetera Cosas súper random La proteína de Sasha Un Sony Angel Libros Incienso Trapos de cocina No sé, cafecitos ¡Qué desastre! Aprovecho ya para despedirme De este apartamento No, o sea, en realidad es que me gusta demasiado Estas vistas Estas ventanas La piscina Todo me encanta de este edificio Me da mucha penita irme Entra una luz maravillosa El sofá es gigante La cama está arriba Perfecto Literalmente perfecto Y esto lo compré yo Y 100% me lo voy a llevar No les quiero dejar nada en este apartamento Gracias por los buenos recuerdos Espero volver en algún momento Adiós apartamento Y 100% O sea, cuando me mude al nuevo apartamento en Corea Tengo que comprar uno de estos sofá cama Porque es la cosa más cómoda del mundo Esto como que se reclina en varias posiciones Lo puedes extender Hacer más pequeño Sería la mejor inversión ¡Qué vergüenza, cafecitos! Han tenido que traerme una de estas cosas Para mover todo O sea, pero ¿cómo lo muevo al siguiente destino? Este es el problema Tengo aquí todavía todas estas bolsas Dentro hay más cosas ¡Ay no! ¡Qué desastre! Cafecitos Pequeña Actualización Son ahora mismo las 2 y media de la tarde Llevo como un par de horitas buscando por todo Airbnb Por todos los hoteles Incluso he estado escribiendo Esto da mucha vergüenza admitirlo He estado escribiendo a los chicos con los que me he acostado Aquí en Bangkok Como de las aplicaciones de citas y todo eso Porque, o sea, no para irme a su casa Para nada de eso Sino porque la mayoría son gente local O gente que vive aquí Les he preguntado Oye, ¿sabes como de algún condominio? O de algún sitio donde pueda alquilar por dos semanas En plan, lo que sea Estoy más que dispuesto a mudarme ahora mismo Porque me he tenido que ir del apartamento Algunos incluso se han ofrecido Llevarme con su coche de este apartamento Al siguiente apartamento Pero nadie conocía nada En plan, alguno me ha dicho también Como vente a mi casa Y yo como que Ni de loco me vengo yo a mi casa Con todos mis equipajes Que por cierto Como si no tuviera suficiente equipaje Mirar este pedazo de paquete Que me ha llegado hoy Esto me ha llegado ahora mismo desde Corea De la marca de Style Korean Que cuando lleguemos al nuevo apartamento Lo vamos a abrir Porque cafecitos Tenemos nuevo Airbnb Me ha costado mucho Más que nada por lo que os conté De que no puedes alquilar un Airbnb A no ser que sea un mínimo de 28 días Lo que pasa Que cuando haces una reserva en Airbnb En plan, tú primero la pagas Y ellos luego la aceptan O la rechazan ¿Qué pasa? Que yo no podía estar reservando aquí Todos los apartamentos Para ver cuál me aceptaban Porque me hubiese gastado Como 10.000 euros Literalmente Cada apartamento valía como 900 o 1.000 euros Por lo que sería demasiado dinero Que no tengo Entonces me he estado como hablando Con los como host O la gente que tiene estos apartamentos Antes de reservar De por favor En plan, puedo venir solo dos semanas Pero al fin he encontrado Un apartamento que está disponible Desde hoy, 31 de octubre Hasta el 10 de noviembre Cosa que en teoría Me tengo que quedar Como hasta el 15 de noviembre Técnicamente Pero algo es algo Y está bastante bien Lo que pasa Es que me ha dicho Que es súper ilegal El Airbnb Hoy en día en Bangkok Que lo controlan muchísimo Me ha dicho que por favor Que no lleven mucho equipaje Para ir por la recepción Y yo Madre mía ¿Cómo voy a hacer eso? Y me ha dicho Que si alguien me pregunta Que no le responda Y si realmente me confrontan De que alguien me pregunta En la cara de Oye, ¿tú quién eres? Les diga que estoy visitando A mi amiga Y me ha dicho como su nombre La que tiene como Airbnb Pero lo que pasa Es que como me vean llegar a mí Con todas estas maletas Todas estas bolsas Las otras que hay en la recepción Va a ser todo un caos He estado mirando fotos Del apartamento Y sí se ve más bonito Que este La piscina es increíble Vamos a ver si en la vida real Se ve así Pero me ha dicho Que tengo que entrar A partir de las 3 de la tarde Son ahora mismo Las 2 y 35 Entonces estoy pensando También cómo mover Todo esto Al siguiente apartamento Lo más probable Es que haga como Varios viajes Más que nada Porque quizás como que voy Con la maleta esta Tan grande que tengo Llego al apartamento La vacío Vuelvo aquí Con la maleta vacía Y lo pongo todo dentro Para que no me vean Entrar con 20 millones De bolsas O sea, creo que tengo Como alrededor de 10 bolsas Eso como que va a llamar Demasiado la atención Pero sí, estoy como feliz De haber encontrado Este sitio De que no se me haya cancelado La chica parece bastante maja Y también muy gracioso Me ha dicho Que le envié como un selfie Porque en este apartamento Se entra con el reconocimiento facial Ya no hay tarjetas O sí hay tarjetas Pero como la primera entrada Del apartamento Es solo con el reconocimiento facial Entonces me ha dicho Por favor envíame un selfie Te voy a registrar Y así vas a poder entrar A la piscina Y a las zonas comunes Así que no sé O sea, lo gracioso Que va a ser entrar En este sitio Sin dar como el canto De que estoy en Airbnb Va a ser un poco extraño Pero bueno, cafecitos Vamos a ver Cómo termina toda esa historia Del apartamento ¿Cómo voy a subir todo eso? Oh my god Aquí no hay espacio Ah, yeah, wait I have suitcases I have suitcases Inside Qué desastre Oh, sorry Yeah There's another suitcase Mira, finish Yeah, finish Okay I help you Yeah Kupunkha Okay Kupunkha Yes Ah, wait Okay No, wait, no Ah, wait, my phone ¿Qué? Sorry No, perdí el teléfono Okay Ah, yeah Thank you so much Salud I'm here to visit my friend Yeah Mi amigo. Mi amigo. Sí. Voy a ir. Gracias. 50 dólares? Sí. El condo es 50 dólares. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es gigante! ¡Oh, Dios mío! ¡Cafecitos! He tenido toda una situación para llegar al apartamento, pero os lo voy a enseñar porque he alucinado. Primero que el elevador, o sea, como el ascensor, es privado, en plan como que pones la tarjeta y te lleva a tu planta y toda la planta es para ti. Tienes aquí como esta especie, no sé de qué. ¡Ah, vale! Aquí está la lavadora. Tenemos también como cosas electrodomésticos, no sé cómo llamarlo. Luego, como mucho espacio para almacenar cosas. ¡Me encanta! O sea, ojalá vivir como así. Tienes como este cuartito privado para ti, para hacer tus cositas. Y luego, pues, se entra al apartamento con un código o con la tarjeta. Así es como se ve el apartamento. A ver si hay como luz. Sí. ¡Oh, Dios mío! Está súper bien. Es muy bonito. Y aquí está lo que es como el dormitorio. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilla! A ver, las vistas creo que eran mejores. Ah, bueno. Tampoco están tan mal. Sí que creo que eran mejores las del otro apartamento. Tenemos aquí el televisor. Tenemos la cama. Y creo que ese sofá también se puede convertir en cama y puede dormir otra persona. Creo que aquí debe estar el baño. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Es gigante! Esto me estoy mal acostumbrando cuando llegue a Corea, a mi One Room. Que literalmente el baño de mi One Room es como solo la ducha de este baño. Pero sí, que espacioso. Nos gusta, nos gusta. Como os digo, está como más en el corazón de Bangkok, por eso pienso que es más caro. Pero pues este será nuestro apartamento para los siguientes 10 días que nos quedan de exiliado en Tailandia. Pero cafecitos, antes de volver al otro apartamento para ir a recoger las demás bolsas, vamos a abrir esta caja de Style Korean que a saber que me han enviado es gigantesca. ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo creo! ¡Oh, Dios mío! 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 Por si alguien no lo sabía, el calendario de aviento de Style Korean es de los más famosos del mundo de cosmética coreana. Ya pensaba en plan, ¿qué me habrán enviado en esta caja tan grande? ¡Oh! Ok, ok, ok. Esperar, esperar, esperar. ¡No lo quiero arruinar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dios mío Soy el más feliz del mundo Cafecitos, mirad esto Es como un calendario de adviento Pero con cosméticos coreanos aquí dentro Literalmente un sueño hecho realidad Siempre veía cada año en TikTok La gente como recibiendo esto Como influencers súper grandes Y yo siempre he pensado Como lo voy a terminar comprando Porque realmente vale la pena Lo que viene aquí Obviamente no vamos a hacer spoiler Vamos a estar abriendo en los vlogs de diciembre Cada día una de esas cajitas sorpresas ¡Aaah! ¡Qué ilusión! ¡Oh, my God! Muchísimas gracias a Style Korean desde aquí Os mando un saludo Gracias por confiar en mí Y como por mandarme estos regalos Tan, tan bonitos Ahora sí nos volvemos al apartamento ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Al fin, cafecitos Todo está movido de un apartamento a otro Hoy voy a terminar harto de bolsas Y creo que no he perdido nada, ¿verdad? Estos son como todas las bolsas que yo tenía antes Espero que no se me haya olvidado nada por el camino Buenos días, cafecitos Estamos ya al día siguiente Día de jueves Yo la verdad que he dormido fatal en esta cama O sea, parece como una cama de cartón No sé cómo decirlo Súper, súper como dura Y como muy ligera No me gusta Pero son ahora mismo ya a las 3 de la tarde ¡Oh, my God! Tengo como un problema con los horarios No sé dónde poner la cámara para hablar con vosotros Pero honestamente, cafecitos Sí que estoy teniendo problemas muy serios con el sueño O sea, me he levantado hoy no sé cuántas veces Mirando el móvil Tenía como ansiedad Más que nada porque el tema de la agencia O sea, me está como preocupando más de la cuenta Los abogados me están cobrando 3.000 dólares, cafecitos 3.000 dólares me están cobrando este grupo de abogados Que estoy seguro que es como el precio que cobran los abogados En plan, no me estoy quejando de eso Pero básicamente les he dicho Es mucho dinero para mí La agencia todavía me debe mucho dinero Entonces les he dicho De que por favor, si trabajamos juntos Me podéis asegurar De que no voy a tener que pagar más dinero a la agencia Para romper el contrato Porque si no ya directamente pago el dinero a la agencia Para romper el contrato Y se termina todo esto Obviamente ellos son abogados No son como predictores del futuro Ni son magos Entonces ellos no me pueden decir Como así, 100% podemos hacerlo Sin que pagues el dinero a la agencia Creo que mañana no Porque mañana es viernes Que ya no sé ni qué día es No, hoy es viernes Hoy ya es día de viernes Me equivoqué No estamos a jueves En fin, supongo que el lunes Vamos a tener otra llamada Que obviamente ellos cobran por cada llamada O sea, como por su hora Como hourly rate En plan su como tarifa de hora De que cobran el dinero Entonces es súper caro Pero sí, la agencia sigue sin pagarme Es todo demasiado extraño Ojalá llegue el día En que podamos como exponer a esta agencia Y como que paguen sus consecuencias Pero al ser Corea del Sur Y yo siendo extranjero Literalmente yo no tengo como mis derechos ahí Pero en fin, vamos a ver cómo termina toda esa historia O sea, creo que la prioridad mía Es que se me devuelva mi dinero Ya luego lo de romper el contrato O sea, si voy a Corea como estudiante Tampoco voy a firmar con ninguna otra agencia de entretenimiento Así que la prioridad es simplemente Que se me pague lo que se me debe Y ya lo del contrato lo arreglaremos más adelante Pero no sé O sea, sí ponía que mi contrato se me pagaba cada cuatro meses Y creo que estos meses todavía no han pasado Por eso estoy como, tampoco estoy como tan tan preocupado Pero les he dicho Oye, por favor, o sea, yo no quiero retrasos en mi pago Esto es todo lo que me debéis Esto son las facturas Esto es lo que habéis ganado de mí Porque obviamente yo lo guardo todo Y me han dicho Ah, sí, sí, estamos viviendo con nuestro equipo legal Nuestro equipo como de los impuestos y esas cosas No lo sé cómo va a terminar todo esto Pero espero que termine bien Pero sí, creo que hoy no tengo nada planeado para el día de hoy Me gustaría ir como a un café A responder a más emails Y hacer más cositas con el ordenador He estado viendo O sea, no sé si os lo dije eso Pero básicamente el día que fui a aplicar a mi nueva visa Hace como dos días que fui a la embajada coreana Cuando fui a aplicar y miré como la página web Donde se miran como los resultados de la visa y el proceso Ponía que yo estaba como entrando a Corea del Sur Con una visa de trabajo En plan, la razón por la cual yo entraba al país era para trabajar Y yo como que no, no, no O sea, estos se han equivocado Y en plan, haciéndome como historias De que se han confundido con mi visa anterior Por favor, que lo cambien Les envié un correo No me respondieron O sea, me respondieron Pero no a esa cosa Porque también les pregunté Si podía recoger mi pasaporte Solo me dijeron que no podía recoger el pasaporte Y resulta que ayer terminé llamando por teléfono Porque realmente estaba preocupado Y les dije Ok, mira Yo apliqué esta visa Eso es lo que me sale Dime si es normal Y me dijo Ah, no, efectivamente Nos hemos equivocado No te preocupes Lo cambió al instante Y al instante lo cambiaron Y ahora pone que ha aplicado efectivamente A una visa de estudios Así que cada día lo estaré mirando Por si acaso hay novedades Pero creo que me tengo que esperar Como mínimo 10 días Pero sí Yo me voy a terminar esta visa americana Y os quiero enseñar las zonas comunes De este edificio Porque las he visto en las fotos Se ven increíbles Así que vamos a ser chismosos Y oh my god El desastre que hice ayer Para conseguir como este pijama Para ponerme y dormir Estoy pensando si me merece la pena Como deshacer las maletas Porque en 10 días ya me vuelvo a ir Entonces creo O sea, 100% Tengo que hacer como una reflexión Y pensar qué hago Si me compro otra de estas maletas Que a mí me encanta esta maleta Es como de la marca Rimowa No sé dónde lo pone Pero es la marca Se llama Rimowa Y me encanta Porque es literalmente como un baúl Y caben muchísimas cosas O sea, toda mi ropa Prácticamente está en esta maleta Y tengo también como la maleta pequeña Pero obviamente ahí no caben tantas cosas Entonces estoy pensando De qué hacer O sea, cómo llevarme todo a Corea Obviamente muchas cosas Las voy a dejar O sea, pues las toallas La cafetera Sé que 100% me la voy a llevar conmigo a Corea Pero pues el detergente No me lo voy a llevar Porque es que no me cabe Y de hecho Ayer estuve pensando Sí me ha hecho muchísima ilusión Recibir este calendario de adviento Pero no sabéis cuánto pesa esto En plan Es que es imposible llevármelo Que obviamente me lo voy a llevar Pero por eso estaba pensando Si comprarme otra maleta O cómo lo hago Y os dije que por ejemplo Mi amiguito Manuel Lo iba a enviar todo en cajas Hacia China Pero me dijo James, lo hemos estado mirando Y literalmente Cada caja que envías Como de Tailandia a China Supongo que de Tailandia a Corea Es lo mismo Te hacen hacer una lista De cada cosa que llevas en la caja Cuánto te ha costado Para saber si tienes que pagar Como impuestos Para importarlo a ese país Entonces Yo ni de loco Me pongo a contar Y hacer listas De todo lo que me ha costado Porque Yo que sé cuánto me ha costado Esto que por ejemplo Se compró en Corea La cafetera La proteína de Sasha O sea Sería como una locura Estar haciendo ese tipo de listas Así que Manuel ha decidido Dejarlo todo en el apartamento De Bangkok Y le sale más a cuenta Y es más rápido Como de ellos venir De China a Tailandia Y llevárselo en avión Por eso no sé Estoy como pensando Pensando Y no solo es el hecho De llevarlo Sino cuando llegue Al One Room ¿Cómo me va a caber Todo esto En el One Room? Oh my God Pero en fin Cafecitos Mañana llega mi amiguita Con su novio Llegan súper temprano Por la mañana Como a las seis de la mañana Así que van a tardar Como dos o tres horas En llegar al apartamento Desde el aeropuerto Quiero como limpiarlo todo Como las toallas Poner como un par de lavadoras Más que nada Para que tengan ropa limpia Yo se actualizo más tarde Cafecitos Perdóname que no he grabado Nada en todo el día Para el vlog Pero he estado bastante Como ocupado Ordenando todo el desorden Todo el desastre Luego os hago un tour Como actualizado De cómo ha quedado El apartamento Me gusta Sí me gusta Pero lo que no me gusta Es que esto sea tanto Como de mármol Me da un poquito De dolor de cabeza Pienso que no es muy estética En mi opinión O sea si fuera mi apartamento 100% lo cambiaría Como algún tipo de madera O algo parecido Pero os voy a compensar Con el chismecito Que traigo esta semana Os lo quería contar En el vlog anterior Pero pasó todo esto Del apartamento Así que no tuve tiempo O sea yo no sé O sea de verdad Por qué todo esto Me pasa a mí Siempre me junto Con gente rara Y hay un dicho Que dice en plan ¿Atraes lo que eres? Entonces me estoy planteando Si yo seré el problema Con los hombres Porque siempre atraigo Como a los más extraños Quizás yo soy el extraño Pero esperad que me pongo La mascarilla del chisme Está literalmente Súper congelada Esta mascarilla Por si alguien Tiene curiosidad Sobre mi situación Sentimental ahora mismo Yo me considero Que soy una persona Soltera y entera O sea si tuve Como toda la historia Con el chico de Shangai Pero incluso lo dejé Lo dejé bastante claro Con el que no éramos novios Más que nada Porque estaríamos en distancia Y eso es que ya No lo vuelvo a repetir Nunca jamás Y pues cuando me regresé De Shangai la última vez Me volví a descargar Las aplicaciones Aquí en Bangkok Porque dije Estoy muy aburrido Estoy súper estresado Por esto de la visa Voy a distraerme Con chicos Y si yo he tenido Como mis etapas De estar como literalmente Adicto a las aplicaciones De citas Pienso que no he retomado Esa adicción Porque o sea Yo no tengo ningún problema En admitir como mi pasado Yo he tenido temporadas En las que cada noche He estado con un chico Diferente Y pienso que eso Lo he dicho O sea No es nada malo Siempre que tú Seas como responsable Y sepas donde te estás metiendo No le haces daño a nadie Si tú sabes Que no vas a mezclar Como tus sentimientos Si no te vas como A emocionalmente enganchar A los chicos de las aplicaciones Todo está bien Y obviamente teniendo Como una responsabilidad De salud sexual Haciéndolo con protección Todo eso O sea Yo pienso que no es nada malo Acostarse con gente Con extraños En plan de las aplicaciones En fin Que eso está un poquito más En el pasado Pero sí pues me descargué Las aplicaciones Para saber lo que había Y me puse a hablar Con un chico Estuvimos hablando Como varios días En realidad Él como que está aquí No viviendo Pero pasando una temporada Larga en Bangkok Y adivinar de dónde Es este chico Del mismo país Para el cual estoy aplicando A la visa Aunque ese dato Simplemente es para daros Contexto Para poneros como vas En situación No es nada relevante Ok Esperar que me hago Los cortecitos En fin Que estaba hablando Con este chico Y vamos hablando Como cada día De vez en cuando Como ay ¿Cómo estás? Vamos a vernos esta noche Esta noche no puedo Jiji Jaja Durante todo el tiempo Que hablábamos Parecía un chico Bastante normal No me dijo Ningún comentario Fuera del lugar De como Lo que os voy a contar A continuación No mencionó en ningún momento Como sustancias ilícitas Simplemente Él me hizo una pregunta De puedo fumar De puedo fumar en tu apartamento Si vengo en tu apartamento Y dije Si Le dije Yo no fumo Pero a mi no me importa Que tu fumes Yo pensé Que se estaba refiriendo Como al tabaco O estando aquí en Bangkok Incluso pensé Quizás quiere fumar La cosita verde Ya me entendéis No hace falta decir el nombre Para como mantener Este contenido Para todos los públicos Pero si yo pensé Que era una de estas dos cositas Aquí en Bangkok La cosita verde esta Que también se puede fumar Es legal No me queda claro Si es legal Como llevártelo a tu casa Creo que si Porque lo venden Como por toda la calle En plan hay como establecimientos En los que te piden el pasaporte Y es legal la venta De esta cosa En fin Que yo pensé Que era una cosa O la otra Total Que estuvimos hablando Unos días Y al fin llega a mi apartamento Esto pasó el domingo anterior O sea Hace exactamente una semana Me encontré con este chico Cuando lo vi por primera vez Yo dije Ok este chico es muy guapo James Más guapo que en las fotos Era alto Tenía como el pelo Bien peinadito Tenía como la piel En plan se le veía Como un complejo bonito No sé Un chico que me parecía Súper atractivo Estuvimos hablando mucho tiempo Yo no le había contado Como por el chat De que Ay yo también vivo en Corea O yo también estoy intentando Conseguir la visa para Corea En plan he vivido anteriormente Simplemente le dije Que estaba como pasando Un tiempo aquí en Bangkok Pero cuando nos vimos en persona Pues salió la conversación Y al principio Todo bien Estuvimos bebiendo Como aguas Así Creo que bebimos solo agua Nada de alcohol Ni nada raro Simplemente agua Hasta que la cosa Se empieza a poner Un poquito extraña Cafecitos Este chico Había venido Con una especie De bolsa negra Una bolsa como así En plan Como un tote bag negro Cosa que no le dio importancia Yo que sé Pues debía llevar Como sus pertenencias personales Pero entonces Llegó el momento De que este chico Me hizo una pregunta Que la manera En la que formuló Esa pregunta Me preguntó Si podía empezar A hacerlo Y yo como Doing what En plan Que te estás refiriendo Y me dijo Smoke Y yo Si si claro Puedes fumar Ya te he dicho Yo no fumo Pero a mi no me importa Que tú lo hagas Simplemente abre la ventana Y me dice No 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 puede abrir la ventana Porque entonces Como que se apaga Y tienes que cerrar El aire acondicionado Y yo pensando Pero este chico Que está intentando decir En plan No estamos entendiendo De la nada cafecitos Este chico Se saca como una especie De bombilla De su bolsa negra Como una especie De tubo De laboratorio Y aquí es cuando me doy cuenta De ok James Este chico No se estaba refiriendo A tabaco No se estaba refiriendo Tampoco a la cosita verde Yo ni siquiera sabía Lo que estaba haciendo Entonces le pregunté ¿Qué es eso? En plan ¿Qué acabas de sacar? ¿Qué haces? Él simplemente me dijo Que se iba a tomar una cosita Que empieza por el nombre P Los que sabéis Ya sabéis Pero que en vez de como Olerlo Lo iba a fumar Y yo pensé Jamás había escuchado eso Esto a mi me da muy mal rollo Y le dije Vale creo que es mejor Que no lo hagas en mi apartamento Porque le puse la excusa De que van a saltar Como las alarmas Si no abrimos la ventana Y esas cosas O sea las alarmas Como los detectores de humo Y él me dijo No no esto no suelta humo No te preocupes No te preocupes Y yo le dije No si me preocupo Porque es mi apartamento No es como comprado Lo estoy alquilando Si pasa algo Yo como que voy a tener Que pagar las consecuencias En plan No me apetece que hagas esto Cafecito O sea que es cuando la situación Se empieza a poner Súper súper fea Y a mi el corazón Me empieza a ir súper rápido Porque este chico Me empieza como a confrontar A cuestionar De porque lo he invitado En el apartamento Si no le dejo fumar Él no es capaz de hacer El delicioso Que lo necesita Para antes de hacer el delicioso Yo me asusté mucho O sea aquí me asusté mucho Le dije O sea no me quería poner Aresivo con él Porque tenía miedo Literalmente de que me hiciera algo Pero le dije No mira si quieres Vete a duchar Porque él estaba como sudando mucho Vete a duchar Y vete a tu casa Nos encontramos otro día Otro día como más tranquilo Lo hablamos Yo tampoco me encuentro muy bien Y ya es demasiado tarde Se me han pasado las ganas Eso, eso que le dije Entonces él me dijo No, no te preocupes Soy capaz de hacerlo Sin fumar esto Total que Él no se quería ir de mi apartamento Yo tenía no miedo Miedo Pero estaba un poco como incómodo Él empieza a coger su teléfono Y empieza a hablar con otros chicos De las aplicaciones De citas Y empieza como a decirme Pero no quieres que invite a más chicos Me empezó a preguntar De que si yo no quería invitar a más chicos Que hiciéramos como una fiesta Y que nos lo pasaríamos súper bien Que eso es lo que realmente se hace en Bangkok Y aquí es cuando entendí O sea cuando él me dijo esto Yo le pregunté Pero esto lo haces como muy a menudo Y me explicó que cada semana Que estaba aquí en Bangkok Quedaba hacia como estas quedadas Y de que los chicos de Asia O como de todo el mundo Pero especialmente como de países cercanos a Asia Venían a Bangkok Para hacer esa especie de quedadas Para simplemente tomar sustancias ilegales Hacer el delicioso Y es que realmente En plan eso se hace aquí en Bangkok Por eso os quiero decir Que tengáis mucho cuidado Si alguien viene a Bangkok En busca de diversión Cosa que está súper bien Yo lo he hecho Y no me ha pasado nada Pero tened mucho cuidado Tened mucho cuidado Porque esa es la verdadera intención De los chicos En fin Que la historia no termina aquí Porque estábamos hablando Él seguía hablando con los chicos Cosa que a mí me pareció Como de súper mala educación Yo le decía como No pero deja el móvil Si estás hablando conmigo Y también teníamos como La televisión puesta No sé que estábamos viendo Como un vídeo de Youtube O algo así Y tenéis que tener en cuenta Que todo esto eran como Las 2 o 3 de la mañana Este chico había llegado Como alrededor de la 1 y media Más o menos a mi apartamento Yo había como subido El blog a Youtube O sea era bastante tarde Y empezaba a estar cansado Y realmente le dije Mira yo lo siento Me voy a dormir porque O sea te tienes que ir Porque yo me voy a dormir Estoy muy cansado A lo que él me responde No es que es demasiado tarde Ya me he quedado a dormir En tu apartamento O no quieres que me quede Lo peor cafecitos Es que a mí este chico O sea me parecía súper atractivo Realmente físicamente Era súper súper atractivo De personalidad pues Ya os digo que era muy rarito A todo esto cafecitos Él me dice No pues yo voy a salir A fumar afuera un rato Porque tú no me dejas Hacerlo en tu apartamento Y yo no le dije nada Le dije ok pues vete Y yo pensé ok ya se va En plan nos olvidamos del tema Él deja como todas sus pertenencias En el apartamento Menos como sus cositas De fumar Y obviamente yo le tuve que dar Como la llave del apartamento Para que él pudiera Ir a coger el ascensor Y volver a subir Arriba a mi casa Porque en el anterior edificio Tenías que como Hacer así con la tarjeta En el ascensor Este chico cafecito Regresa a mi apartamento Con otro chico De las aplicaciones De citas Yo aquí me quedé como Traumatizado O sea literalmente Los veo entrar Al cabo como de 20 minutos O así Entra con otro chico En mi apartamento Y le digo Pero tu quien eres En plan que haces en mi apartamento Y me dice No es que he pensado Que lo invitaría Para que nos lo pasáramos bien Esta noche todos juntos O sea para hacer esto Hay que estar como Super super mal De la cabeza cafecitos Quizás yo no le dejé claro De que no me quiero Volver a encontrar contigo No quiero encontrarme Con más chicos Quiero dormir esta noche Yo fui como bastante educado Porque como os digo No quería ser agresivo Hacia él Por si me hiciera algo Tenía un poquito No miedo Pero ya me entendéis Total que os tenéis que imaginar Esta situación Yo estaba sentado En el sofá Como del antiguo apartamento Mirando el móvil Veo la puerta que se abre Y entran dos chicos Él y otro chico Y le digo En plan Pero quien eres Who are you What are you doing here Y este chico El segundo chico Que entró Él me dijo Que era de Hong Kong Dijo I'm from Hong Kong Y se le veía tan incómodo Cafecitos En plan Yo no sé Que había tomado ese chico Se le veía realmente incómodo Obviamente Llegados a este nivel Yo me puse un poquito Como no agresivo Pero si me levanté Le dije Mira lo siento Te tienes que ir Este es mi apartamento En plan Coge tus cosas Y os vais los dos juntitos El chico de Hong Kong Pobrecito Tenía como una cara No sé Como de inocente De incómodo Como si lo hubiera obligado A venir al apartamento Él no tardó Y irse del apartamento Cosa que es normal Total que el otro Lo tuve que acompañar Como para que bajase El ascensor con la tarjeta Volvió a subir el chico Y yo le dije Pero que te piensas Que haces En plan Esto es de muy mala educación No estás en tu apartamento No estás en tu casa Estás aquí como más pendiente Del móvil que de mí Si eres muy guapo Y me gustas mucho Pero esto no puede ser Él me empezó a decir Que lo sentía mucho Que no lo volvería a hacer Que podríamos hacer el delicioso Y yo Olvídate de hacer el delicioso Conmigo En plan Coge tus cosas Y vete En este momento Ya eran como las 3 4 de la mañana Yo literalmente estaba Escribiendo a mis amigas De que chicas No os vais a creer Esto de aquí O sea Tengo a un loco En mi apartamento Se está duchando ahora mismo Porque antes de irse Se quiso duchar Me gastó todo Sabéis esos pañuelitos Que compré en Shanghái Como para secarme la cara Esos pañuelos Como para Esos papeles Me los gastó Todos cafetitos Yo no sé si él se secó Su cuerpo con esos papeles Y no usó una toalla Pero fue demasiado extraño Le dije ¿Qué te piensas? Que esto es como un hotel En plan Estoy como un poco enfadado Él se disculpó muchas veces Me dijo Por favor no me bloquees Por favor quiero volver A encontrarme contigo Me gustas mucho Y yo Un loco Literalmente En plan Ya vete Yo literalmente estaba así Como cruzado de brazos Esperando a que él Cogiera sus cosas Y acompañarlo afuera De hecho incluso Insistió muchas veces En que no quería Que yo lo bloquease Le dije No te voy a bloquear Pero por favor Vete de mi apartamento Él me dijo Que nos poníamos a encontrar Otro día Para ir a tomar un café O ir a un museo Aquí en Bangkok En plan Todo súper extraño Total que al fin El chico se va de mi apartamento Yo me fui a dormir A las 5 y media De la mañana ese día Estaba como súper agobiado Tenía miedo O sea sí me confié Porque sabía Que era un buen chico Y no se lo veía Con malas intenciones Pero tenéis que tener Mucho cuidado O sea realmente Yo creo que voy a parar De encontrarme con chicos Al menos aquí en Bangkok Más que nada O primero te encuentras Como en un café O cerca del edificio Y puedes decir De ir a tomar algo Vamos a tomar algo primero Y luego te los llevas Al apartamento Si quiero hacer el delicioso Pero es muy peligroso esto O sea realmente Tened mucho cuidado En fin Que ya se me ha secado La mascarilla Al completo De verdad O sea estaba pensando Como contar o no Esto porque Es bastante fuerte Pero quiero dejarlo claro Que es que La mayoría de chicos Aquí en Bangkok Se juntan para hacer esto En las aplicaciones Y por eso Si alguien viene a Bangkok Sobre todo los homosexuales Y queréis como diversión Este tipo de diversión Tened mucho cuidado Y especificad Antes de encontraros Con los chicos De que no queréis Sustancias sospechosas Pero bueno Cafetitos De los errores Se aprende Y como os digo Yo realmente aprendí Una lección Afortunadamente A mi no me pasó Nada malo Pero me podría haber pasado Cualquier cosa Este chico también me dijo Como antes de fumar Cierra como todas Las persianas Para que nadie me vea Eso fue como Demasiado extraño Así que nada Ese era el chismecito Que os venía a contar Sé que suena como Bastante irrealista Pero es que de verdad Me junto con los chicos Más extraños Y bueno pues así es Como ha quedado La sección de Sony Angels En este apartamento He puesto aquí Como la colección De la Bubus Los de Popmart Todos los Sony Por aquí Y de hecho Esperad porque también He puesto algunos aquí A ver si se ve Voy a encender la luz Mirad que adorables Los Sony Angels Vigilando mi cocinita Pero si mirad El suelo Está completamente despejado Buenos días cafecitos Estamos ya A día de sábado Y mirad quién está aquí Tenéis que saludar Tienen vergüenza Claudia Di hola a los cafecitos Hola ¿Qué tal? Hola a todos Y su novio Yo iba con ella A la universidad Estudiamos turismo juntos Por tres años ¿No? Porque yo luego Ya me vine a Corea Están aquí En Tailandia Explicar Qué vais a hacer Como vuestro plan de viaje Para los cafecitos Vamos a visitar El Buda Que nos va a llevar Ahora nuestro amigo James Sí El plan del día Lo explico Vamos a ir a ver El Buda de oro Más grande del mundo Al que he ido varias veces Luego ella quiere comprar Sony Angels Y la Bu Bus O sea Ha venido a Tailandia Como para hacer eso Y No riáis Literalmente Lo primero que ha dicho Es como James Lleva a comprar Un Sony Angel James Sí, sí, sí Dice que en España Son todos Como falsos De los bazares Pero finiremos a eso Luego Él quiere ir Como al MBK Center Que ¿De dónde lo ha sacado esto? ¿Es como popular Entre viajeros? Sí, los viajeros Sí Van a ir a comprar Imitaciones y tal Sí, vamos a ir Como a este centro comercial Que yo nunca he ido Se llama MBK Y luego ellos quieren Hacer siesta Porque están como Bastante cansaditos Y por la noche Iremos al Jodfers Que es ese mercado Nocturno callejero Que es delicioso Así que ese va a ser El plan del día Pero explicar ¿Qué vais a hacer En Tailandia? ¿Cuál es vuestro Plan de viaje, chicos? Mañana iremos al norte Changrai Changrai Y Chiang Mai Al día siguiente Y visitaremos Los templos que hay por allí Y Y después iremos bajando Y luego iremos bajando A Phuket A Krabi A Koh Phangan A Koh Tao A las islas Y esto Yo nunca he estado ahí Pero aquí es muy típico ¿Quieres que ir? Te puedes venir Te puedes venir No tengo pasaporte No tengo pasaporte Lo tiene la embajada coreana ¿No puedes ir? ¿Cómo subo al avión? Hostia, claro No, pero si estás aquí En Buenos Aires No, no Pero no tengo ID tampoco ¿Y cómo vienes hasta aquí? O sea, yo vine en pasaporte Pero la embajada Se lo quedó Un show Un show Pero lo gracioso Es que no tienes nada planeado De que hoteles Y esas cosas Y eso es como muy común Al menos entre españoles Yo os lo he escuchado mucho Hacer este tipo de viaje Por favor, enseñad Como la maleta que lleváis O sea, cafecitos Tengo que aprender de ellos Van a estar dos semanas En Tailandia Y mirar lo que han traído Yo no me creo Que haya ido con esto Pero literalmente Es que aquí me caben Los Sony Angels Y los Labubus Yo no sé cómo me lo he hecho Pero me han cabido Las cremas El make-up Todo Todo Tengo que aprender De su minimalismo Pero me han dicho Que se van a comprar Como una maleta Para regresar ¿No? Sí, para funcionar de vuelta Sí, hombre para traer cosas Y qué expectativas tenéis De Tailandia Quiero saber De muy buena comida La verdad Muy buena comida Eso se va a cumplir Muy buena comida Y buenas playas Y comer pantai cada día Sí, y buena gente también Sí Se ve muy buena gente Llevamos aquí un par de horas Y ya nos han ayudado Un par de personas por la calle Sí Eso es verdad O sea, es que Tailandia La gente tailandesa Como es budista En plan Tienen como el karma Muy de esto Pero en fin Pues vamos a ir a los templos Que ella tiene miedo De coger los mototaxis Cosa que lo entiendo Así que estamos pensando Si vamos todos juntos en coche O se van ellos antes en coche Y yo luego en mototaxi Porque el tráfico es horrible Pero cuenta por qué tengo miedo No, pues nada ¿Por qué tienes miedo? Porque no llevan casco Ah, el casco Sí Me ha dicho ¿Puedo coger casco? Y yo le he dicho O sea, si te lo compras tú, sí Pero ellos No voy a comprar un casco En todas las veces Que he cogido un mototaxi Quizás dos me han ofrecido un casco Pero No Yo si no hay casco No me voy a comprar En fin, cafecitos Que os iremos actualizando Pero estoy muy emocionado Bueno, y primera parada Van a comprar los típicos Pantalones tailandeses Y Claudia, ¿no querías bolsos? Mira qué monos estos No, no Yo tengo los azules También en cortos Os podéis coger como matching Pero si se me ven las rodillas ¿Puedo entrar? Es verdad Pues largos, largos 100 A ver, a ver Claudia, enséñalo Muy monos Sí, sí, sí Me gustan Cafecito Saliendo ahora del taxi Bueno, ha sido súper divertido el viaje Porque Claudia tenía mucho miedo Dice que le da miedo Cómo conducen Más para adelante Es más hacia adelante Dice que le da miedo Cómo conducen los taxis Y que ni se atreve a un mototaxi Que es verdad O sea, impacta muchísimo Y también me han estado enseñando Como palabras que se usan últimamente en España Me ha gustado la de pocket relationship Dice como cuando una relación Alguien no enseña a la otra persona En las fotos o cosas así Y dice Pocket relationship Interesante Pero en fin Vamos ahora al templo budista Llegamos al templo del Buda de oro Y el día está precioso O sea, el cielo está azul No está lloviendo Hay tuk-tuks por aquí Hacer fotitos, chicos Mirad qué bonito Primero tenemos que poner como respetos a Buda Como ofrendas a Buda Se pone el dinerito Y se cogen las ofrendas Lo vamos a poner para las inundaciones de España, Claudia Bueno, esta velita la ponemos Para las inundaciones de España Protégelos, Buda Que se solucione rápido Así quería entrar mi amiguita Al templo budista Amore, tápate Y había guardado la sudadera y todo Y en teoría los tobillos también No sé, te pueden ver No, no, no es broma, Amore Bien tapadita para el Buda Pero sí está bien Así está bien, así está bien La sudadera y listo Mira este lo que vende So beautiful Wow Oye You do it yourself Ah, seda A mano A mano Uy, que habla español Barato Barato Oh my god Pero es precioso No much No 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 a los tres segundos de salir del templo la claudia ya se quita vamos a por un cafecito ahora yo adicto a la isamericano y ella adicta al matcha a ver pruébalo mirar cómo es esto coco coco con matcha oh my god listo y el batido de fresita tenemos ya nuestro cafecito estamos listos para empezar el verdadero tour de tailandia de bangkok hoy me toca ser como guía turístico de bangkok he pensado que primero los llevaría chinatown después de haber visto el templo este porque chinatown para mí en bangkok es de las zonas como más pintorescas más se llama pintorescas verdad como más icónicas de la ciudad es como una zona muy diferente a lo que están acostumbrado en barcelona o en españa en general por eso pienso que les va a gustar llegamos a creo que hay lista de espera chicos tenemos aquí ya nuestros noodles que están alucinando con el olor del caldo dicen que esto es como salud pura salud está rico claudia increíble y y y y y y y y y Cafecitos, estamos teniendo una discusión porque me estaban preguntando como él sobre todo, James, ¿qué es estético? Y yo, o sea, es un poco subjetivo, o sea, básicamente son espacios, cosas que se ven visualmente atractivas, pero hay diferentes tipos de estético, pero vosotros no usáis estas palabras, ¿no? ¿Qué estético es tú? Yo no la voy a escuchar en la vida hasta que no lo pusiste tú Yo siempre les digo, chicos, vamos aquí, es demasiado estético pero les ha encantado el caldo, ¿cuántas veces lo has tomado, Claudia? Dos Le ha encantado, dice que es como vida Me encanta, me encanta 100% recomendamos este restaurante ¿Primeras impresiones de Bangkok o de Tailandia? Muy caótico Muy caótico Pero muy auténtico A mí me está gustando mucho, y sobre todo la comida La comida Pero me gusta, me gusta el caos que hay Es ordenado dentro de lo que cabe Es lo que hablábamos Está muy limpio Y no hay basuras Y por las pocas basuras que puedes encontrar La gente aquí no lo tira en el suelo la basura Son como muy responsables Creo que es como en Asia en general En Corea pasa lo mismo No lo tiran al suelo Por eso calles en Barcelona más sucias Y en Barcelona hay basuras Con una papelera cada 15 metros Es cuestión como de educación que tiene la sociedad aquí Pero en fin, ¿cuál es nuestra siguiente parada, chicos? El MBK y masaje ¿Quieres masaje? Hay que llamar para reservar Ok, vamos a hacernos un masaje Vamos a ir al MBK Vamos a comprar los Sony Angels O los Labubus Y masaje y siesta La cola que hay para entrar en Popmart Y comprar Labubus Mirar toda esta gente Todo esto, todo esto Esperando los Labubus Oh my god Los quería llevar a ver la tienda de Popmart Pero es imposible Oh my god Qué locura Chicos, os quedáis sin Labubus Los compramos de reventa Yo no lo quería igualmente ¿Qué os parece el fenómeno Labubu en Asia? Un poco enfermizo Un poco enfermizo, dice Claudia Sí, la verdad La gente está loquita con esto de los Labubus Y este es el negocio Los compran los afortunados Y se ponen aquí a revenderlo a la gente Pero es que mirar qué locura Mirar toda la gente con las bolsas Claudia, pero cómpralo aquí Mira, 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 mira Aquí todos los Labubus Pero aquí no quiero tantos No, puedes comprar uno solo Claro Pregúntale how much Hello, are you reselling? Ah, no, esta no Se los queda para su casa Mira cuánta gente aquí con los Labubus Qué, alucinando, ¿no? Esto en España la gente lo compraría? No ¿Cuarenta euros por un Labubu? Por cada uno Por cada uno Cuarenta, treinta, cuarenta Así se hacen ricos en Tailandia Mirar, mirar, mirar Esto es una locura Esto es una locura Wow Gastándose ochenta euros en Sony Angels Claudia Qué desastre Es muy caro Sí, es muy caro Y aquí está todo lo de K-pop, chicos Todo esto es coreano Grupos de K-pop ¿Cuál os gusta? A mí esta La que se parece a la Rosalía La Yeji De Itzy Dice que se parece a la Rosalía En el fuego Esta es guapísima la Yuna Yuna Este, este Yo creo que le va a tocar el marroncito O el azul Bueno Estos tres No, no, no No, no, no Eso es el color Hay como la miniatura dentro Tom Yo creo que sea este Ay, ay, ay ¿Es el azul? No, es el gris Este ¡Es el secreto! ¿Qué va? ¡Es el secreto! ¿Qué va? ¡Es el secreto! ¿Qué va? Sí ¡Es el secreto, Claudia! ¿Por qué? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? El secreto ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? ¿Qué es el secreto? Es el secreto ¿Por qué no es ninguno? Es súper difícil que te toque Probabilidad uno entre doce Perdón Has tenido una suerte Vuelvelo a meter Mucha mesta Como tarao, ¿no? No, no, no es normal Es normal Es el secreto, Claudia ¿Pero qué te ha tocado? ¿Que sí? Que sí, que sí Que no está aquí Pero que es el gris, ¿no? ¿El secreto? Es este Este no es gris Es marroncito ¿Estás seguro? Estoy seguro Sí, los tiene todos No, menos este A mí nunca me ha tocado el secreto Te lo vendemos ¿Es el secreto? ¿Pero es este? Secret, secret ¿Es el secret? ¿No secret? No, ¿por qué? Secret, ya te lo digo yo No entiendo, no entiendo lo que les pasa Secret, secret Es el secret ¿El otro para quién es? Es el secret ¿Este color? ¿Cuál es el secreto? No, 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 no ¿Es el secret? No No A ver, ¿es el secret? No, sí No, yo no me he tocado el secreto No, yo no me he tocado el secreto No, yo no me he tocado el secreto ¿Españoles comprando la Bubus por primera vez? ¿Has entendido algo? Hola, mamá Pues vamos a ello Toma Toma mundo Capetitos Si estáis viendo esto es porque habéis llegado hasta el final de este vlog Que ha durado como casi una hora Así que como siempre comentar el emoji de un cafecito Para yo saber quiénes son los cafecitos favoritos de James Pero antes de terminar este vídeo, cafecitos Os quiero hablar de lo que está sucediendo en España O sea, sé que la gran mayoría de mis seguidores Especialmente aquí en YouTube No sois de España como el mayor porcentaje Pero han habido unas inundaciones Súper, súper feas Súper, súper grandes en España En especial en la región de Valencia La verdad es que la situación está siendo muy, muy complicada De que hay muchísimos fallecidos Se ve que el gobierno como que no está mandando ayudas Tampoco nos vamos a meter en temas políticos Pero lo que sí sé es que mucha gente me ha estado enviando Como links de ayuda a través de Instagram Tristemente también me han dicho que no compartas según qué links Porque también hay estafas de donaciones Que para donar este link Y resulta que ese link es una estafa Pero os voy a dejar en la cajita de descripción Cómo podéis ayudar desde fuera de España Si estáis en España Puntos de recogida También se necesitan como muchos materiales Porque como os digo, o sea, la situación está siendo como desgarradora Y son los mismos ciudadanos quienes están recogiendo toda la basura Y como todo el barro que han dejado las inundaciones Para que la gente pueda salir de sus casas Y pueda tener como acceso a comida La verdad que está todo súper mal Desde aquí os mando como todo mi apoyo Si alguien está sufriendo estas inundaciones Aunque sé que el apoyo virtual como que no sirve de mucho Pero que sepáis que estoy pensando en vosotros Así que esto es todo por hoy Nos vemos en el vlog de la próxima semana Que quizás es el miércoles Quizás es el domingo Ya veremos Ok, bye Bye, 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 bye Bye, 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 bye ¡Gracias!